Un viejo que fuera comunista Se sienta a fumar la tarde entera Mientras buena lluvia cae afuera Con voz desnuda el viejo piensa Porque coinciden en su ventana Palomas grises con la pena que es humana Palomas grises con la pena que es humana Torna sus ojos a un día lejos Cuando un libro un beso y una muchacha un pensamiento Cuando un libro un beso y una muchacha un pensamiento Cree que ya nada nos sorprende Que seguro de espanto desgastó el llanto Se cubrió despanto desgastó el llanto Recuerdo canciones que cantaba Y conversaciones con amigos hasta el alba Y conversaciones con amigos hasta el alba Recuerdo la esquina de su casa Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Y ahora en sus ojos también 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 lloraba Gracias.